Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Noobs! El día de hoy les traemos la reseña de la película de No Gay No Life 0 Esta película adapta a la sexta novela de la serie y es una precuela de la historia Y nos cuenta el final de la gran guerra antes de la fundación del mundo de This World Así que empezamos con la historia, señor Damián, díganos qué le pareció Pues yo no he leído la novela, pero sí me pareció bastante interesante De repente hay algunos momentos, como dicen, de Dios Máquina que todo lo saca de la manga Pero es parte de la esencia de No Gay No Life Sobre todo ya que estos son prácticamente las vidas pasadas de los personajes protagónicos Solo que en una situación un poco más cruda, más fea Yo que sí de ir a novela, tengo que decir que está muy bien adaptada Realmente son pequeños los cambios que hicieron Y bueno, hay mucha información que obviamente tenían que resumir o a lo mejor no adaptar Pero creo que lo hicieron de muy buena manera Sí faltaron cositas, hay cosas que sí se explican mucho mejor en la novela Y hay algunas que se omitieron que yo sí habría metido ¿Cuánto duró la película? Como ahora y casi dos horas Ahora sí Bueno, a lo mejor sí ya era mucho tiempo para la película Pero creo que eran datos que habrían aumentado el interés en la película O bueno, más bien lo interesante de la trama Yo no he leído la novela como ya lo mencioné Pero me parece que fue muy bien adaptada Porque al menos en lo personal yo sí entendí muy bien todo Incluso hubo una situación que hasta me estaba diciendo que eso lo plantearon mal Y yo le dije, es que yo así la entendí desde un inicio No, tampoco es una historia que te tengan que andar llevando de la mano O que te tengan que dar datos explícitos para que puedas entender todo lo que se desarrolla en esta Algo que me pareció raro fue ver la calca de los personajes en otra situación Que estamos acostumbrados a verlos más cómicos, más alivianados Y aquí es como que la versión oscura Pero hasta eso me gustó mucho la actuación del que le hace de Zora ¿Sí es de Zora? Sí, de Zora Me encantó, aquí se ve como le echa el sentimiento en las partes en las que el protagonista Perdón, no me acuerdo el nombre del protagonista en esta parte No, en este caso en la película es Riku Andare Riku Este, me gustó bastante porque sí, cuando él, un poquito de spoilers Cuando él se da cuenta de que es la causa de la muerte de varios de sus compañeros Pues se desquita y se empieza a desahogar Y realmente sientes el dolor El enojo La frustración Realmente muy buenas actuaciones También de esta Chubi ¿Chubi? No, ese es Chubi Sí Ah, bueno O Chubi Es que se me conectaba a mí las neuronas Que de hecho me sorprendió la voz porque al inicio no la identificaba Claro Incluso en la película le pregunté a Lalo que sí era la misma Y hasta que cambiaba el personaje que estamos habituados Este sí, se te quedaba No inventes Está muy bien Y cambia así como tres personalidades en como en un minuto Sí, realmente son las versiones de ese mundo y del pasado de Zora y de Shiro De ahí en fuera nos vamos a las versiones técnicas que es en la animación Que es uno de los principales puntos Maneja la animación clásica de la serie Pero es... La serie es una de las primeras animaciones que yo vi que tenía ambiente Tenía efectos de iluminación Tenía saturación de colores a no más dar En esto también, aunque estamos en un mundo un poco más oscuro Pero también se llega a notar También del avance tecnológico de la animación de estos últimos años Que aún así no pierde su calidad La serie me ha quedado muy bien En cuanto al audio a mí me pareció muy bien Aunque también la sala del cine Yo tengo algo en contra de esa sala del cine Pero bueno No diremos que cine Sí Porque es obvio Sí, 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 bastante En algún momento me llegaste a decir que había bajado la calidad ¿Te referías a la pantalla del cual o a la película? Era la película Respecto a la animación No, era el formato de la película Ok Imagínense que se bajaron el MKB Y lo proyectaron Pero ahí hubo un error de codificación Un bajón Y sí se notó Pero eso no es tanto a la película Entonces realmente la animación de la película es muy buena Sí A mí me lo pareció A mí me gustó mucho Sí, de hecho Entonces hasta puedo decir que es mejor que la de la película A mí me pareció mejor que Tal vez Yo iba a decir que me pareció mejor que la de la serie de hecho Como dijo Obviamente mantiene el mismo estilo Pero con los avances tecnológicos actuales Obviamente hay una mejora Que no es tanto Yo tengo que porque quisieron mantener como que esa esencia de la serie Pero el diseño de los personajes Podría decir que es el mismo Entonces hasta como que lo refinaron un poquito más Este, igual los escenarios Bueno, teniendo en cuenta que es una película Tiene mejor producción Así que los escenarios tienen más detalles Respecto al audio A mí me gustó mucho Todo el score de la película Y bueno La selección de sonidos Por así decirlo La cámara de your name Y por ejemplo Hablando tanto de la animación como del audio En las escenas de pelea Me fascinaron De hecho Hablando de esas escenas de pelea Me parecieron mucho mejor Que como Digamos Lo podría yo imaginar con la novela O sea Realmente creo que Es una muy buena adaptación Y se superaron en ese sentido Entonces Toda esta combinación Tanto de lo visual Como del audio Estuvo Estuvo muy bien O sea Realmente es una película Que me encantó en todo sentido En cuanto al score Vuelvo a hacer la mención De your name Porque Cuando estaba viendo la película Fue lo primero que me pasó por la mente Es de que está muy bien hecho Muy bien escogido Las composiciones Caen en el momento justo Si quieren dar un momento emotivo Ahí va Los violines O las cuestiones Este ¿Cómo se llaman estas? Atmosféricas Que te llevan a ese Que te llevan a ese sentimiento O sea Realmente Si es angustia Lo meten ahí Si es acción Lo meten Si es Diversión Algo un poco más Común en la serie También Está muy bien ubicado Incluso aunque tú estés viendo la película Distinguis la música Muy diferente a otras producciones En las que se pierden ¿No? Pasa y ni siquiera te acuerdas Si te meten dentro de la experiencia De la película Pero sales Y ya no me acuerdo Cómo sonaba esto No aquí al menos No sé si es por A lo que nos dedicamos Pero realmente Si distingues Algunas melodías Que te quedas Wow Esa yo la quisiera tener Yo pienso que si Realmente destaca muchísimo Y mencioné lo de Your Name Porque precisamente Yo estaba escuchando eso Y me pasó por la mente Eso de que Ah No sentí esto Con esa película De Your Name Como ya lo mencionamos En nuestra atlética anterior De Your Name Veanla No sé dónde Díamos Pónganlos Acá Acá Tapándolo Ajá Sensula Ajá La música de Your Name Me sacaba de la inmersión En lugar de meterme Aquí es todo lo contrario Me adentlaba más Ese creo que en Your Name Aparte de que La mayoría de la música La hizo un solo grupo No recuerdo Cómo se llama honestamente Pues se puede decir Que es música más comercial O sea No era tal cual Para la película Era como varios capítulos Divididos Y cada uno tenía su opening Es como una película Que de repente Ponen la canción de moda Y tú estás más Con la maldita canción Que con Lo que está pasando En la pantalla Eso es lo que sucedió Con Your Name Aunque yo hablando En las canciones tal cual Su tema principal No me convence del todo O sea Está bueno Pero Si lo comparo Con su opening De la serie No Se la mata el opening Si definitivamente Conserva como que El mismo estilo Y de hecho comentamos Creo que es la misma cantante Si les debo el dato Pero según yo Si es la misma cantante Si conserva ese estilo Del opening De Disgame La musicalización El estilo de canto O sea Se siente que es la misma Pero aún así No te zapa No es tan padre Como el opening A lo mejor Los que no No les gusta el opening Les gusta esta Porque si Está buena Pero Me gusta Yo me toco con el opening Comparado con This game El opening Que si te da un Sub y baja En la En la cuestión musical Este es como que Es más planita Así de repente Se sube Pero Como que ahí se queda Y no No hay esos altibajos Que te mueven En la No sé No sé qué cambios Tenga esta canción Pero la de This game Tiene Como cuatro cambios Ahí de armadura Y todo Pero aparte Están Están muy bien logrados No es como que Sintas que de repente Estás escuchando Canciones diferentes No están forzados Están muy bien manejados Cuestión musical Yo no sé esta canción Pero sí como mencionas Está como muy planita Realmente creo que es Todo lo que podemos Siguir de esta película O sea Creo que realmente No encuentro nada malo Realmente me encantó Ya vamos ahorita Con opiniones personales Finales Y calificación Este Yo sí puedo decir Que es una maravillosa película De las mejores de anime Que he visto No he visto muchas Pero Entre estas que está Este Koen no Katachi Y esta Creo que han sido De mis favoritas Lo siento No puedo meter Your name Como ya dije Hermosa animación Me gustó mucho El audio está perfecto La historia Muy bien adaptada Yo que sí he leído Las novelas Yo salí fascinado De cine Con dolor de cabeza Pero por otras cuestiones Pero pude disfrutar Muy bien la película Se estaba muriendo Antes de entrar a la sala Y se aguantó Por la película Sí Desde antes Que empezara Yo había manchas Ya como a la mitad No aguantaba la cabeza Pero realmente La disfruté Y para eso Es porque realmente La película está muy buena Sí Realmente sí Obviamente siento O el único Punto negativo Que podría decirle De esta película Es de que Para disfrutarla Siento que sí Es necesario Que hayas visto la serie Hay cositas que sí Ajá Y no tanto por la historia Es más por los personajes Porque como le digo Es la calca De ellos Y en esta historia Como que no se Desarrollan tanto En explicarte La historia A los personajes De cada uno Aunque están muy bien Marcadas Pero las entiendes más Si viste el anime Por lo mismo Puedes hacer Mejor empatía Con ellos Que si la ves Desde un inicio Efectivamente El Chuty es un buen punto En eso Pero aún así Es una película Disfrutable Si no has visto La serie Finalmente es una precuela Te van a contar El inicio De ese universo Y no tiene Tanta unión Con la serie O sea Con la serie en sí Para los que leyeron Las novelas Si van a encontrar Como que algunos Cabintos ahí Y si van a entender La verdadera unión Pero con la serie Y la película Las podrías tomar Como historias Aparte Que si están unidas Pero Aparte Recuerda lo que pasó En la guerra Personajes diferentes Series Posguerra Personajes diferentes Pero que al fin y al cabo Si están unidas Y con todas esas cosas Hijo de La verdad no sé Qué dedicación Poner a la película O sea Me encantó Yo sé que no le puedo Poner un 10 Porque no hay Película perfecta Ajá Nuestras políticas Nos limitan En esta educación Sí No sé O sea La dejo con un 9 9.5 O sea Quisiera calificarla Más alto Pero no puedo No me deja Me Me descuentan De sueldo Ajá La dejo con un 9.5 O sea A mí me encantó Una maravillosa película Sí De hecho Yo creo que también La dejo igual Porque Pienso en la película Y lo primero que me llega Es un 9 ¿No? Por mi límite 9.5 para mí Es pasar de mi límite Porque ya casi es perfecta Por eso para mí 9.5 todavía está Ya siendo muy Plotente Por eso yo todavía La dejaría con un 9 Pero siendo honesto Este Concuerdo con Lalo Porque a mí también Me encantó Yo quedé fascinado Le pregunté a Lalo No me paro a aplaudir Porque me da pena Y casi mato a una tipa Que dijo que no la entendió De hecho Fue muy curioso Apenas terminó la película No entendí No puede ser posible ¿Qué? Se supone que este es el último fin de semana Que está la película Espero este video Este antes del fin de semana O si no espero Que lo hagan como luces en el cielo El luces en el cielo duró mucho También no iba a estar dos semanas Y la extendieron Incluso hasta en la cineteca la pasaron Y eso es algo que No me gusta Porque de hecho Cuando fuimos a verla Que fue el primer día No había mucha gente No Si éramos seis Era mucho Ajá En toda la manita salga Y yo creo que realmente Incluso Bueno No sé si ya vieron Nuestra reseña de luces en el cielo No se me hizo una maravilla Y esta película Realmente vale la pena verla Entonces Espero si tenga éxito Espero si no la han visto Que la puedan Que la extendan de tiempo Para que todavía la puedan disfrutar Porque realmente lo merece Sí Ya sin nada más que comentar Pues esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Y no olviden seguirnos En las redes sociales Facebook e Instagram Creo que por lo general Aparecen en ese orden Obviamente YouTube Y obviamente aquí YouTube Ya sin nada más que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca También Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye Outro Subtitulado